Solamente en We Records, perro El rey de la plaza, de plaza sésamo, tiene 5 años 5 años es de revocación, tú no te preocupes al revo le gano yo Y si no le gano hago una revolución, en cualquier lugar del lado les gano ¿no? Eso sí fue un buen nivel, nivelando podías entender todo mi rap Voté en contra de ese wey, pero hoy en día yo parezco tu papá porque lo hice por tu bien Lo hizo por mi bien, pero tú solo créeme, lo hizo por mi bien y vota en contra, es el partido verde A mí no me interesa, yo lo pongo azul, este SAM lo retira mierda hasta un nuevo cartoon Hasta un nuevo cartoon, te pusiste triste porque en el cartón no saliste tú Esos son los programas que ahí hay, pero no lo entiendes porque no hay actualidad No, en realidad eso no es cierto, porque te haces para atrás como en los eventos En realidad hoy yo mato a estos dos perejos, eso pasa si tu miedo sobrepasa tu talento Hay en el talento, hermano no te miento, esta mierda sabes que es puro talento Así es como se hace improvisación, yo no salgo en el cartón, yo salgo por el cartón Tú sales por el cartón, porque alguien así a la tele te mandó No porque necesitas una programación, porque no puedes salir ni siquiera en hoy Como un Ballon Boy, yo como Cannonball, necesito más recursos para sacar mi flow No me pasa con un 4, pero denme una réplica porque los dos son malos Ay que los dos son malos, es la transformación, y claro que si hermano, es la televisión ¿Sabes por qué voy a salir en la televisión? Porque en las tardes rapeo y en las mañanas en Fox 4 No, de hecho tú no lo haces eso en el free, no sale en ningún lado, ya ni aparece aquí La diferencia entre tú y yo, yo te la explico, fin, que la gente siempre está esperando un poquito más de mí Hijo de perra, siempre lo dices en cada maldita competencia Entonces si tenemos inteligencia, eso es mala suerte porque la gente te espera Ay hermano, me van a hablar de esperar, váyanse a una esquina y ya puedan sentar ¿Sabes por qué lo voy a hacer en la partida? No me olvides de esas mierdas, yo soy el experto en no cumplir expectativas No eres sexo en nada del gas, de hecho tú no haces eso, ya ni vienes hoy acá Él es como Deadpool cuando se quería suicidar, pues recuerda que está vivo en contra de su voluntad Último vuelto, en contra de su voluntad, ya encontramos aquí lo que está mal Sólo los batalleros se pueden contestar, se paralizan con alguien que se hace freestyle Ay, pero yo te soy sincero, tu freestyle es como el sol, está bien culero Pero realmente yo tengo la esencia, que recule toda esta mierda, le enseñaste referencia Última, última Y con esas referencias yo he ganado eventos, que le hace el freestyle, no es cierto Todas son referencias, solo que lo utilizas con otro contexto ¡Gol! 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 ¡Suelte el aplauso para este! ¡Aplauso para este! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fueces! ¡Están listos! Apóyame público con la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Nahón directamente! ¡Se la lleva Nahón!